No me hagas más, eres extraña, sí, cabal Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Todo esto a la mala, tuve que aprender El cenicero yendo lo que hago es prender Y todavía no olvido nada, te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble Quería los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ella está con otro, no le pongo Si te veo, que ella no piensa en mí